hola chicos soy cándido blanco estoy en la gasolinera de repsol de móstoles que hay un punto de carga y bill rápido aquí estamos y voy a cargar el coche con la tarjeta y vamos a ver aquí tenemos la tarjeta y bill así se enfoca ahí estamos voy a pagar el coche vamos a abrir el puerto de carga que lo tenemos se ha abierto aquí vamos a abrir el charemo y vamos a ver las instrucciones que nos dice aquí a ver si se enfoca a ver si ahí estamos entonces le seleccionamos el charemo nos dice que pasemos la tarjeta por aquí a ver por favor esperen 5 con 72 euros tengo y hay que cargar coste mínimo de la carga 5 euros a ver si a ver si enfoca que últimamente está un poco lento el teléfono y bueno hay que cargar 5 euros mínimo y el coste del kilovatio que me lo preguntáis mucho aquí el coste es de 0 a ver para que lo veáis bien ahí está la tarifa de energía 0 44 bueno buscamos el el charemo que lo tenemos ahí aquí lo tenemos y a ver bueno ya he podido conectarlo y está aquí preparando la carga a ver si se puede ver ya está cargado parada de la carga, carga terminada no es tan cargado ahí está preparando la carga no está preparando la carga bueno ya está preparando la carga Nada, no, no, deja. En el título, Evil nos deja tirado al Kia Soul. No debemos cagar. Estamos aquí con el CHADEMO. En la RESOL. El cargador de Evil. Y nada, no nos deja cargar. Nos hemos quedado tirados. Voy a acercarme a Corcon, a ver al Kia de Corcon. A ver si en Kia tienen un cargador rápido y podemos cargarlo. Mirad. Debería estar. Para que empiece. Empieza con el check-in. Con el chequeo. Y... Y nada. Mirad. A parpadear. Perdonad, porque no sé qué le pasa hoy al móvil. Parpadea todo. Como que sea... Aquí... Carga terminada. Ahí está. Está ahí el mundo para mí. No funciona nada. Ni el móvil. Ni el... El cargador. Ni nada. Bueno, voy a ver si en Kia puedo cargar. Bueno, chicos. Estoy en Kia cargando. Tenemos 28 km de autonomía. Son las 12 y 55 km. He podido cargar aquí en... En el Kia de Alcorcon. A 32 amperios. Que tienen un conector. Les he pedido... El cable. Ahí, perdonad. Voy a apagar el coche. Y bueno... Aquí... Aquí he podido... Cargar por fin el coche. Estoy cargando a 32 amperios. Este cable de 32 amperios. Recordar que el cable... Yo tengo cables... De Meneques. De Meneques a tipo 1. Que es este. Pero este cable es de 32. El mío es de 16. ¿Vale? Entonces, bueno. Recordarlo. Yo... Les he dicho... Por favor que me dejasen cargar. Y... Y que me dejasen el cable también. Entonces, bueno. Aquí estoy en la Kia de Alcorcon. Que... Tienen el punto de carga. Entonces estoy cargando el coche... Para poder irme a casa. Y... Que... Conocho. Gracias por ver el video.